Hey hola a todos yo soy Jose bienvenidos a mi canal Hoy les traigo algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el canal Estaremos haciendo una broma por whatsapp así como dice el titulo A uno de mis compañeros el que siempre sale conmigo en los videos Que espero que estemos apareciendo por algún lado de la pantalla También quiero decirles que nos excusen por la falta de autografía Pero queríamos hacerlo muy natural y bueno no escribimos tan perfectamente Así que vamos con el video Como pueden ver ya yo tenia una pequeña conversacion con el Para hacerle creer que alguien me habia contado algo Para que no fuera tan facil de que se diera cuenta What the fuck? Maricón pero que es lo que tu hablas? Yo ni fumo ¿Quien tu lo estas fronteando? Tu crees que estamos en la selva Y que tienes 100 millones en el banco de reservas Papá pero que es lo que tu dices Yo ni vivo en el RD para tener cuarto allá Tu no tienes billetes En un carro de 2007 Loco es que estas fumador es tu porque yo ni carro tengo Oye Nesio te aconsejo porque todavía te aprecio Compres un carro del año que el confort no tiene precio Loco pero yo me estoy recortando ahora Chequea que yo creo que te equivocaste de chat MMG Bajo a pupus Todo lo de embosero nuevo esta mejor montado que tu WTF loco tu estas usando vicio Deja de agua mierda maricón de orillas Ey MMG Ya tu me estas quillando Que fue lo que te contan Tu buscándote chelito y a los euros en Europa Llego construyendo edificios mientras tu vendiendo ropa Loco pero tu no vives en Europa Y yo no vendo ropa Yo le voy a tirar a Karina A ver si tu estas borracho Maricón Carita enojado Nosotros no hablamos Dejamos que hable el dinero Mi gente como habrán notado Tuvimos que hacer un pequeño corto Porque si no el video iba a quedar demasiado largo Papá sueltenme en banda No le voy a hablar mas Y va bloqueado Jajajajaja What the fuck Maricón Es una broma Para Youtube Carita riéndose Carita riéndose Este MMG No relaje Y como tu grabaste esa mierda Ya yo me lo estaba cogiendo en serio Jajajajaja Bueno mi gente Espero que les haya gustado mucho este video Y si les gustan este tipo de video No olviden dejármelo en la caja de su comentario Y recuerda que si te ha gustado el video No olvides suscribirte Compartirlo Y darle un buen like Y si quieren saber un poquito mas de nosotros En la descripción de este video Encontrara los enlaces para nuestras redes sociales Asi que nos vemos en un proximo video Bye bye